Después de este amplio proceso de movilización social, es muy importante que el gobierno nacional empiece a dar respuestas a los jóvenes, especialmente aquella relacionada con la matrícula cero. Sin embargo, tenemos dos preocupaciones. La primera de ellas relacionada con el costo que se debe pagar para la matrícula cero. ¿Esos recursos de dónde van a salir en su totalidad? Nos preocupa que las universidades tengan que colocar recursos propios para la matrícula cero, dado las dificultades financieras que enfrentamos. Y la segunda preocupación consiste en que no logremos avanzar en la gratuidad de manera contundente como una política de Estado que implica financiar el costo operacional de los estudiantes en las instituciones públicas.